Música Regresamos a su programa Lo que ellas quieren Y bueno, vamos a ver entonces Ya vimos de dónde viene Ya vimos nuestra personalidad Ya vimos cómo en muchas ocasiones Nosotros no nos damos cuenta Cuál es nuestra personalidad Es mucho más fácil verlo afuera Y cada personalidad se desarrolla Por una herida emocional de inicio, ¿no? Esta herida emocional es la relación con mamá Pero vamos a irnos directamente En la rueda de los diferentes tipos de personalidad Habrá uno que cheque mucho con usted Probablemente tenga cierta combinación De dos o más personalidades En este asunto Del tipo diamante Puede ser que se combinen algunas, ¿no? Puede ser, sí No hay una pura, pura, pura Pero puede ser Vamos a ir definiendo Y antes, antes De etiquetar a su pareja Vamos revisando nuestra propia personalidad Como amante ¿Qué parece? Bueno Me están preguntando ¿Qué pasó con los hombres? Déjame te digo algo Ayer fue un programa grabado Entonces, por eso se tomó ese programa Pero yo no estuve en vivo el día de ayer ¿Sí? Por eso, como que el cambio El cambio de tema Dice Me interesa bastante el tema Que tratarás Ya que mi esposo y yo Teníamos maneras muy diferentes De sentirnos amados Y de demostrar el amor Después de tres años de separación Veinticinco años de matrimonio Estamos empezando a conocernos Pero con muchas heridas ambos Este tema me podrá ayudar mucho Yo creo que sí, ¿eh? Tere Yo creo que sí Dice Si soy hija única Y mi esposo es el más chico de su casa Hace los hermanos menores Abajo de él está una hermana Hemos tenido muchos conflictos En nuestra relación Será porque de acuerdo al lugar Que ocupamos en nuestra familia Los dos queremos ser dominantes En la relación Muchas gracias A ver Le voy a decir algo El hijo único No ha tenido que compartir con nadie El amor de mamá y de papá Y el menor Después de él viene una nena Entonces Hay una enorme necesidad De que me vean ¿Sí? Es de que me vean Fue el más chico varón Era el más chiquito Y luego fue destronado por una niña No es que los dos quieran dominar en la relación Es que los dos están viviendo con una Fuerte carencia De amor Y entonces por supuesto Ahí es en donde Si tú no haces lo que yo quiero Es que no me amas Porque yo aprendí A que me daban lo que yo quería Y eso era sentirme amado Y yo aprendí A que las personas que me aman Dan todo ¿No? Por mí O por las personas que aman Y como a mí A lo mejor y no No es que queramos dominar ¿Eh? Zenaida Es que los dos Estamos carentes De amor Y Alberto Nos dice ¿Es diferente personalidad que temperamento? Sí Sí Alberto Es diferente El temperamento Nacemos con él La personalidad Se va construyendo En función de nuestro temperamento Las vivencias Y la educación Y el entorno En donde nosotros nos desarrollamos Esa es la enorme diferencia El temperamento no cambia La personalidad Sí se puede enriquecer ¿No? Eh A ver Vamos a empezar Con uno Que se llama El buscador de atención Fíjese que son de las personalidades Más fascinantes Y enérgicas En la rueda de las relaciones Es de verdad Fascinante Porque son simpaticísimos ¿Sí? Son de verdad Son sumamente simpáticos Son esos Que te tienen Doblada de risa Todo el tiempo Son Muy atractivos Su capacidad Para centrarse En En sus intereses Y Y Y en su persona Y Y en caer bien Es Increíble Se trata De grandes realizadores Entre los tipos de personalidad ¿Por qué? Pues porque poseen Una extraordinaria Capacidad para Centrar la atención En lo que tiene importancia Para ellos Y son capaces De reunir Todas sus fuerzas Para poner Eh Manos a la obra En En esas ideas Que los inspiran Y estas personas Son muy fascinantes ¿Por qué? Porque son muy Muy tesón Son muy Con mucho tesón Pues ¿No? Y entonces Ellos van creando Un mundo a su medida Y su mundo es siempre Eh Muy interesante Y nos sentimos afortunados Incluso privilegiados Cuando nos invitan Entrar a su vida ¿Sí? Porque Eh Muchas veces Comparado con los nuestros Los universos Que crean Nos parecen brillantes Interesantes Misteriosos Pero Todo esto se debe A que tienen Un notable Egocentrismo Son capaces De dirigir Su energía Con Hagan de cuenta Como un láser Una luz láser Sobre cualquier cosa Que desean Y que busquen Eh Y eso Los hace realmente Fascinantes ¿Cuáles serán? ¿Cómo podrá usted Distinguir A una persona Que tiene Esta Esta personalidad De amante ¿No? Es inteligente Muy creativo O creativa Y tienen una gran Capacidad De concentración Los demás Se sienten Muy atraídos Por esta energía Y por todos Sus proyectos Que tienen ¿No? Le importa muchísimo Lo que otros Piensan de Él o de ella Siempre Va a reunir Alrededor De De sí Un gran número De personas Pero si lo piensa Bien ¿Qué sabe De esas personas? La verdad Muy poco La verdad Sabe muy poco Le cuesta mucho Escuchar Con penetrarse Con O apoyar A los demás Cuando tienen problemas Y No es muy fácil Que acepte Una crítica En el fondo Cree Que nunca Le han querido Por lo que es Pero ¿Cómo? Si él se la pasa Platicándonos De sus proyectos Y de sus logros Y de todo Lo que tiene Y de todo Lo que va a hacer Este Pues no No nos da chance De conocer A la esencia De la persona Nos da chance Única y exclusivamente De ver Lo que él nos muestra ¿No? Lo que él nos muestra Piensa También Que nunca Lo van a elogiar O apoyar Lo suficiente ¿Sí? También está Ahora Vamos a verlo Un poquito Con más detenimiento ¿Cuáles son Estas características? Es excelente Para verse a sí mismo Pero no tanto Para ver a los demás Desde el punto De vista psicológico El problema Que tienen Estas personas Estos buscadores De atención Es el narcisismo ¿Sí? Igual que narciso El buscador De atención Está interesado Sobre todo En su yo En mis problemas En la llamada telefónica Que no recibí En mi trabajo En mi aumento De sueldo En mi traje Este No En tu traje No en tus problemas No en tus proyectos Y Perdón Lo cierto es Que los buscadores De atención A veces Exageran Este punto Y son Incapaces De dejarse Mirar En mucho más rato Este Que el necesario ¿No? Va a poder saber De él Todo lo superficial Pero lo más profundo No Además Fíjese Que Incluso Cuando un buscador De atención Muestra interés En relacionarse Con otra persona Normalmente Lo hace Con el fin De obtener Más reconocimiento O por su propio beneficio ¿No? Y aunque su actitud Siempre Le va a llevar De una manera U otra De vuelta A sí mismo No se dan cuenta De que en realidad No desean Llegar a conocer A la otra persona Resumiendo Del buscador Eh Es algo así Como si a estas personas Les representara Un verdadero problema Conocer a los demás De verdad Tal vez No tienen tiempo Esa es la mejor excusa Pero si lo tuvieran Esa tampoco sería Su inclinación No son personas Que les interese Conocer al otro Va A relacionarse Con el otro Porque hay algún interés Muy particular Para él Va a haber una ganancia ¿Sí? Una ganancia secundaria Para él O para ella Eh Son estos Relaciones convenientes Vamos ¿Sí? Vamos a A una breve pausa Comercial Quédese con nosotros Ahorita regresamos Si desea Concertar una cita Con la doctora Alicia Soltero Llame al 3344 588 345 445 445 566 666 improvisado 566 666 666 666 666 666 566